Vamos a continuar en Piura y les contamos que se han encontrado restos de organismos e incluso larvas en conservas de anchoveta que venían de Caliwarma. Como se ve en las imágenes, estos organismos en medio de este alimento que iba a ser destinado para los escolares. Las escuelas afectadas por este problema han suspendido el consumo de este lote y reemplazado esa comida por otros productos. Tendrá que haber una investigación si es que hubo un problema en la producción, en el almacenaje también de estos productos que iban a servir para alimentar a los niños. Miren, ahí se encuentra este gusano que han encontrado ahí en la...